Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. Como un giro al timón y liderazgo, la vicepresidenta Kamala Harris encarga los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden en los asuntos migratorios en medio de las emergencias de las fronteras con el arribo de niños no acompañado. Más tarde, el presidente Biden confirmó su decisión de esta cuerda reto por Harris en medio de los problemas en la frontera. Esta nueva oleada que estamos enfrentando ahora comenzó en la pasada administración, pero es nuestra responsabilidad. El ocupario de ella indicó, no puedo pensar que haya mejor calificada para ello. Harris coordinará las negociaciones con los gobiernos de México y los países que confrontaron en el tránsito norte, Guatemala, Salvador y Honduras en continuación con los esfuerzos que realiza una comitiva liderada por la desbajadora de México, Roberta Jacobson y otros funcionarios. Esta labor de Harris será la par de sus esfuerzos contra la pandemia del COVID-19 y la promoción de los beneficios del plan de rescate estadounidense en otros proyectos indicados al asesor de la administración de Biden. Se agregó que los esfuerzos de Harris serían la vía diplomática sobre cómo detener inmigración irregular y asegurar las fronteras enfocado en distinguir y enfrentar las raíces de inmigración. Podemos hablar todo el día de los síntomas de la inmigración, pero realmente necesita que esté causando el fenómeno. No, ese es un enfoque, indicó otro funcionario de SEMIR y una de las piezas en la que trabajar es la posibilidad de que la gente de unos países en su triángulo norte tengan la posibilidad de solicitar asignos en los Estados Unidos sin hacer este peligroso viaje. Harris tendrá una coordinación cercana con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y otros también funcionarios, así como las organizaciones nacionales. La vicepresidenta se adelantó, comenzó su labor esta mañana con una reunión con enviados especiales de México y Centroamérica como el director sino para el ESMIFROGO y occidental Juan González, así como Ricardo Zuniga, miembro de carrera de Servicio Exterior Superior del Departamento del Estado, una de las oficiales para FESO. El presidente Barr en el sentido de que se fuese, no será fácil, pero será el inicio de buscar una solución. Se adelantó que la migración Biden y Harris también pretenda su enfoque sobre mejorar la seguridad en las fronteras y buscar conocer los protocolos de sus socios mexicanos y centroamericanos. La colección de organizaciones Family Belong Together se elevó la destinación de vicepresidenta Harris para tener la problemática migratoria. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Migración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos.